Porque cuando son chani, chani, que ver Soy yo, Javi, y forever Será lo best we are friends Que no estamos siquiera tú bien No hables ni modo de nada No hables ni nada, no hables ni nada Yo quise nada más allá por edad Yo quise nada más allá por edad Edad, 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 edad Andamayambo, edad, 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 ed Gracias.